PANDAPOPRADIO.COM Ah, mira, a mi abuelita Norma. Yo tuve una exnovia que pues mi familia no la quiso, o sea, no le pasaba a nadie de mi familia. La conocí en un negocio de mi abuelita porque ella tiene paleterías. Estuve trabajando con ella. Oye, una pregunta. Ya que eres experto, si yo fuera paleta, ¿de dónde me agarrarías? Este, de la bolsita. Tío, ¿por qué has de ser experto? Ok, bueno, ¿tenía paletas de agua o de dulce o qué tipo de paleta? Ah, paletas de hielo, así de... Ok, buena onda. Si quieres un día te enseño a empalillar las paletas. No, gracias. Más callado, compadre. Tejor sígueme platicando la broma y luego... Ok, pues le voy a decir a mi abuelita pues que la vi y volvimos, no sé, tuvimos relaciones y salió embarazada y pues en ese caso tú vas a ser el papá de Dulce, que se llama Dulce y que ahorita estoy en su casa allá en Oceanía y pues que no me deja salir hasta que no le responda Dulce porque ella tiene un hijo. Tiene 17 años, ella lo tuvo a los 14 años, su hijo, su primer hijo, que no es mío, ¿verdad? Marcamos, marcamos right now. Las bromas en el Panda Show. Duro con la abuela, ¿eh? Ya, ya. Panda Princess. Las bromas en las terras del 2008. Bueno. Bueno. ¿Sí? Abuelita. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, abuelita? Nada aquí, hijo, apurada, haciendo mis cosas. ¿Sí, abuelita? Sí, hijo y yo. Oye, abuelita, aquí tengo un problemota, abuelita, no sé qué hacer. ¿Qué pasó, hijo? Es que... ¿te acuerdas de Dulce, abuelita? Ajá. La vi hace como un mes, abuelita, salí con ella, me habló y nos quedamos de ver y salimos. Ajá. Y, este, pues, no sé, pasó, este, algo, no sé, tuvimos relaciones, Dulce y yo, abuelita, y, no sé, hace la tarde me habló de mi hijo, que estaba embarazada. Ay, hijo. Y, este, y ahorita, pues, me fui corriendo a su casa para, no sé, o que me quería hablar conmigo y ahorita estoy, ay, no sé qué hacer, abuelita, estoy ahorita aquí en su casa y, pues, no sé, su, su papá me dice que me va a dejar salir hasta que no le responda. ¿Ves que ya tenía otro hijo? Ajá. Ay, no sé qué hacer, abuelita. Llorando, no vamos a llegar a ningún lado, muchacho, llorando a ningún lado. No sé qué hacer, abuelita. Pero, ¿cómo, hijo? Pero, 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 ¿dónde estás ahorita? Me está gritando, abuelita, me está gritando bien feo, y no me quiere dejar salir. Oye, hijo, pero, ¿y Carlita? Ay, abuelita, es que ya sé, pero no sé, me dejé llevar por el momento. Oye, hijo, pero es que, es que no puede ser posible, papacito. Ay, Dios mío, hijo, es que esa mujer, esa mujer no es de, de, de confiar, hijo. Esa mujer anda con mil hombres, hijo. Es que no sé qué hacer, abuelita. Estoy aquí con este señor que no me quiere dejar salir. ¿Y dónde estás, hijo? Aquí en Oceanía, abuelita, dice que hasta que no vengan alguien de mi familia. No quiero hablar a mi mamá, ni a Alberto, porque... A ver, pásame ese tipo. Sí. Señor, señor, le quiere, le quiere hablar mi abuelita. Roberto, Roberto. Roberto, no quiere hablar mi abuelita. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor. Al señor Roberto, buenas noches, ¿quién habla? Habla la abuelita de Alan. ¿La abuela? Su abuela, sí. Quiero hablar con el padre o con la madre, por favor. ¿Usted qué se está metiendo en estos temas de interés? Yo soy responsable de mi hijo. Entonces se lo hubiera amarrado de chiquito, señora. Imagínese, nada más. Mire, a mí, a mí en primer lugar, a mí me habla con educación. A mí ninguna anciana va a venir a gritarme y a decir... No, y a mí tampoco un estúpido. Aquí la autoridad soy yo, ¿me entienden? ¿Cómo es posible? Usted tiene una hija que es una cusca y una libertina. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y cómo puedo estar segura de que... Señora, yo le pido respeto, por favor. Le pido respeto. Más cusca es usted y su familia, fíjese. Más cusca. Mi hija ha tenido errores en la vida. Voy a demandarlo, voy a demandarlo a su nieta, a su hija. Pero el mayor error es haber conocido a su nieto, fíjese. El peor error de mi hijo fue haberse cruzado en su vida esa mujer. ¿Sí? Eso fue lo peor. Resulta que usted viene y en mi propio presento humillar a mi hija dulce. Por favor. Ey, por favor, eso es lo que hubiera hecho usted por coserle el asunto para que no tuviera hijos. Porque tiene un hijo de uno y otro hijo de otro. Lo que voy a hacer es cortárselo a su nieto. Es lo que necesito hacer. Mire, qué miedo, por favor. Me he enfrentado a peores que usted, ¿sí? Semejante idiota el chamaquete este. ¿Sí? Pero sí, de seguro es hijo de mami. Se siente mucho, ¿verdad? Sí, tiene mucha madre, fíjese. Mucha abuela y que responde por él. ¿Qué puedo esperar escuchando a una abuela como usted? Una abuela inculta. Quisiera tenerla, estúpido. Una abuela inhumana. Quisiera tenerla, sí. ¿Sí me entiende? Una delita cualquiera, por favor. Pero si está usted bien pendejo, ¿sí? Eso es lo que está. A mí no me falta el respeto. A mí no me falta el respeto. A mí no me falta el respeto. Pues botellita de vinagre. Igualmente, igualmente. Será para los antecedores. Tendría con razón. Porque cree que voy a estar aguantando. Páseme a mi nieto. No tengo que estar hablando con el semejante chistejo. Pero le voy a decir una cosa. De aquí no sale su nieto. Le puede decir todo, pero usted se va. Sí, ahorita voy con una patrulla y vamos a vacinar con mi nieto de ahí. Yo necesito hablar con el dueño del circo, no con los animales. Pues estoy hablando con usted, que es el principal animal. Pero con usted no tengo que arreglar. Estoy hablando con el principal animal. Así es que vayas mucho a la chingada y pásenme a mi nieto. Patas chuecas en usted. Pásenme a mi nieto. Váyanse mucho a la chingada. Yo le paso a este muchacho. Abuelita, te necesito. Abuelita, sí, abuelita. Pero de seguro con mi hija gritabas otra cosa. ¿Verdad muerto de hambre? Ya no le digas a mi abuelita ni a mí. Cállate. Yo le voy a decir una cosa. Pásame la dirección, hijo. Desde esta casa, desde esta casa. Hijo, pásame la dirección, por favor. No tengo que estar oyendo este tucho. ¡Ah, ya, señor! ¡No me peguen! ¡No me peguen, señor! ¡No me peguen, señor! ¡No se me peguen! ¡No se me peguen! ¡No se me peguen! ¡Aprende a ser machito! ¡Haga ahí! ¡Ya se lo dije! Pero no te la vas a acabar, chiquita, desgraciado. No te la vas a acabar. Nadie se va a burlar. Y si tiene su abuela, también le rompo los hijos a su abuela, fíjate. Mira, vamos a medirnos, vamos a medirnos. ¡No me peguen, señor! ¡No me peguen, señor! ¡Y ustedes tendrán mucho dinero, pero aquí hay dignidad! ¡Entiéndanlo, joven! ¡Mucha dignidad, desgraciado! ¡Aquí hay dignidad! ¡Mucha dignidad de tener! ¡Mucha dignidad! Ya no se hable con mi abuelita. Pásame la dirección, por favor, hijo. ¡Semejante, chiquitas! Abuelita, te tengo que decir lo peor de todo. Pero es que, hijo, a veras, no mire la consecuencia. Abuelita, espera, te voy a decir lo peor de todo. ¿Qué? ¿Todavía hay más? Sí, abuelita. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo se escucha el panda show? ¿Ah, qué? ¡Ay, hijo, de verdad! ¡A toda máquina! ¡Ay, hijo! Me paso las tardes oyendo contigo ese programa y tenía que haber caído. Es una broma, abuelita. ¡Ay, hijo, por Dios santo! ¡Ay, hijo, es una broma! Abuelita, por favor, me sorprendió. Perdón, perdón, panda, pero es que tú no sabes que este niño es mi adoración. Y la verdad, este, pues sí, 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 sí me alteré y disculpa, yo... Mira, me la paso las tardes, mi hijo, aquí en el internet, oyéndote. Yo he venido a divertir a la raza y esperando que una mujer tan hermosa como usted, con esa edad, con esa experiencia, me venga a mentar mi madre. Perdón, panda, perdón, perdón, mira, yo también, fíjate, y yo soy una fan tuya también. Y ahora tuve que caer, ¿y con quién? Y mi hijo sabe que yo soy de armas tomar y por él estoy dispuesto a dar la vida, ¿sí? Yo se lo puedo aceptar a muchos, a un pelele como su nieto, cualquier idiota como Luis Ángel, cualquier muerto de hambre como el tanque, cualquier infeliz como el niño Mix, pero de una persona como usted, un... Perdón, panda, perdón, te lo juro que yo tengo mucho tiempo yéndote y te juro que mi nieto te oye todo el tiempo en el internet y en todas horas, y nunca, yo siempre le dije, jamás no, hijo, yo en una broma de esas no caigo. Pero, ay Dios mío, si supieras cómo está mi corazoncito ahorita... Hablando en serio, ya hablando en serio, yo le pido una disculpa en nombre del panda, pero su nieto, pues ya ve, ¿no?, que mi abuela que es a todo dar y que aguanta todo. Oiga, pero ¿cómo es posible que a los 17 años vaya a ser papá su hijo? Pues imagínate, panda, cómo estoy de triste y a la vez contenta, pero pues va a ser papá y precisamente por eso, ahorita estaba yo en comunicación con su esposa, bueno, con su pareja, y estábamos platicando de él y de, pues, para el futuro, ¿no? Y este, y ahorita me sale con esto, panda, yo te juro que pensé que el mundo se me venía abajo, ¿sí? Oiga, señora, y bueno, se nota que lo quiere, pues, como un hijo. Es mi hijo, panda, es mi hijo. Y por qué no, desde chavito, hablo con él y digo, mi hijo, pues, se va a enfrentar a esto, tenga cuidado con aquello, su futuro, porque digo, ahorita a 17 años, digo, su futuro se viene a troncar de una manera importante, porque, bueno, creo que tú todavía no le cae el 20, Alan, según lo escuchas. No, todavía no le cae el 20. Piensa como, ay, sí, está embarazada mi vieja, qué bueno, jajaja. Pero no sabe la responsabilidad de que es el padre, ¿no? No, no la sabe, no la sabe, pandita, pero te juro que yo siempre, este, le decía, hijo, siempre cárgate un preservativo en tu, un condón en tu, en tu cartera. Antes de un billete, cárgate un condón. Pues sí, pero a mí me dijeron que, que me lo pusiera, pero pues no sabía en dónde. Ah, ya ves, panda. Múntame, jajaja. Entonces, esa ya no fue culpa mía, panda, yo ni modo de... Señora, de seguro se equivocó y se lo puso en la lengua. Yo creo que sí. Ay, panda, no, 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 no la hay que... Señora preciosa. Te juro que estoy temblando, pero me hicieron la tarde, aparte de todo. Oiga, pero estuvo chidísima su broma, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal le dije? Usted es una vieja mortalidad. Mira, te juro que por él yo me he enfrentado a otras, a otros tipos y me he golpeado con ellos, porque no soy de... No soy gente de violencia, pero no me toquen algo que yo quiero, porque... Oiga, pero ha llegado a los golpes por defender a este baboso de su moto. No, no por eso, precisamente, pero el momento que lo requiera, pandita, te juro que sí doy la vida por él. Doña Norma, le mando un besito y todos mis respetos, ¿ok? No, no, pandita, me fue un placer, de veras, este, saludarte. Nunca me imaginé, este, saludarte de esta manera. Yo pensaba algún día hablarte para hacer yo alguna broma, pero mi tiempo y mi trabajo no me lo permiten más que escucharte en la radio. Y hoy, precisamente, créeme, que estoy trabajando, porque mañana es el festival de los niños en la escuela, y estoy trabajando en mi atuendo y todo, y no prendí el radio para nada. Doña Norma, un besote. Gracias, pandita. Cuídese, bye-bye. Tanda Princesa. Me voy a hablar con el padre o con la madre, por favor. ¿Usted qué se está metiendo en estos temas de interés? Yo soy responsable de mi hijo. ¿Por qué se lo hubiera amarrado de chiquito, señora? Imagínese, nada más. Mire, a mí, en primer lugar, a mí me habla con educación. A mí ninguna anciana va a venir a gritarme y a decir que no hay algo. No, y a mí tampoco un estúpido. Aquí la autoridad soy yo, ¿me entienden? ¿Cómo es posible? Digo que usted tiene una hija, que es una cusca, y una libertina. ¿Qué? ¿Y cómo puedo estar segura de que... Señor, yo le pido respeto, por favor. Le pido respeto. Más cusca es usted y su familia, fíjese. Más cusca. Mi hija ha tenido errores en la vida. Ha tenido muchos errores. Voy a demandar a su nieta, a su hija. Pero el mayor error es haber conocido a su nieto, fíjese. El peor error de mi hijo fue haberse cruzado en su vida esa mujer. ¿Sí? Eso fue lo peor. Resulta que usted viene y en mi propia presento humillar a mi hija Dulce. Por favor. Ey, por favor. Eso es lo que hubiera hecho usted por coserle el asunto para que no tuviera hijos. Porque tiene un hijo de uno y otro hijo de otro. Lo que voy a hacer es cortárselo a su nieto. Es lo que necesito hacer. Mire, qué miedo, por favor. Me he enfrentado a peores que usted, ¿sí? Se me hagan pediote el chamaquete este. ¿Sí? Pero sí, de seguro es hijo de mami. Se siente mucho, ¿verdad? Sí, tiene mucha madre, fíjese. Mucha abuela. ¿Y qué puede esperar? ¿Qué puede esperar escuchando a una abuela como usted? Una abuela inculta. Quisiera tenerla, estúpido. Una abuela inhumana. Quisiera tenerla, sí. ¿Sí me entiende? Una delita cualquiera, por favor. Pero si está usted bien pendejo, ¿sí? Eso es lo que está. A mí no me falta el respeto. Le falta el respeto a las veces que a mí se me da ni ganas. A mí no me falta el respeto. Pues botellita de vinagre. Igualmente, igualmente. Será para los antecedores. Que atendría con razón. Porque cree que voy a estar aguantando. Pásenme, mi nieto. No tengo que estar hablando cuando se me gane. Pero le voy a decir una cosa. Vaya que usted es mucho a la fregada. Le voy a decir todo, pero usted se va. Sí, ahorita voy con una patrulla y vamos a ver si no sacó mi nieto de ahí. Yo necesito hablar con el dueño del circo, no con los animales. ¡Usted se va a buscar! Pandapopradio.com ¿Hola, hola? ¿Aló, aló? ¿Quién habla? Alan Panda. ¿Qué pasó, Alan? ¿Cómo andas, condenadote? Bien, bien. Aquí saludándote y llamando para hacer una excelente broma a mi buen panda. Oye, Alan, y platícame tu bromota. ¿A quién le hablamos, man? Ah, mira, le quiero hablar a mi abuelita. ¿Qué broma para la abuela? Mira, yo tengo a mi novia. Y ella está esperando un bebé mío. ¿Y, bueno, qué le vamos a hacer a tu abuelita, Alan? Ah, mira, a mi abuelita Norma. Yo tuve una exnovia que, pues, mi familia no la quiso. O sea, no le pasaba a nadie de mi familia. La conocí en un negocio de mi abuelita porque ella tiene paleterías. Ok. Estuve trabajando con ella. Oye, una pregunta. Sí. Ya que eres experto. Si yo fuera paleta, ¿de dónde me agarrarías? Este, de la bolsita. Digo, ¿por qué has de ser experto? Ok, bueno, tenía paletas de agua o de dulce o qué tipo de paleta. Ah, paletas de hielo, así de... Ok, buena onda. Si quieres, un día te enseño a empalillear las paletas. Más callado, compadre. Mejor sígueme platicando la broma y luego... Ok, pues, le voy a decir a mi abuelita, pues, que la vi y volvimos, no sé, tuvimos relaciones y salió embarazada y, pues, en este caso tú vas a ser el papá de Dulce, que se llama Dulce y que ahorita estoy en su casa allá en Oceanía y, pues, que no me deja salir hasta que no le responda Dulce porque ella tiene un hijo, tiene 17 años, ella lo tuvo a los 14 años, su hijo, su primer hijo, que no es mío, ¿verdad? Marcamos, marcamos right now. Las bromas en el Panda Show. Duro con la abuela, ¿eh? Ya, ya. Panda Princess. Las bromas maternas en el segundo show. Bueno. Bueno. ¿Sí? Abuelita. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, abuelita? Nada aquí, hijo, apurada, haciendo mis cosas. ¿Sí, abuelita? Sí, hijo, y tú. Oye, abuelita, o sea, aquí tengo un problemota, abuelita. Y la verdad, este, pues, sí, 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 me alteré y disculpa, yo, mira, me la paso las tardes, mi hijo, aquí en el internet, oyéndote. Yo he venido a divertir a la raza y esperando que una mujer tan hermosa como usted, con esa edad, con esa experiencia, me venga a mentar mi madre. Perdón, panda, perdón, 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 mira, yo tan, fíjate, y yo soy una fan tuya también, y ahora tuve que caer y con quien, y mi hijo sabe que yo soy de armas tomar y por él estoy dispuesto a dar la vida, ¿sí? Yo se lo puedo aceptar a muchos, a un pelele como su nieto, cualquier idiota como Luis Ángel, cualquier muerto de hambre como el tanque, cualquier infeliz como el niño Mix, pero de una persona como usted, un... Perdón, panda, perdón, te lo juro que yo tengo mucho tiempo yéndote y te juro que mi nieto te oye todo el tiempo en el internet y en todas horas, y nunca, yo siempre le dije jamás no, hijo, yo en una broma de esas no caigo, pero, ay Dios mío, si supieras cómo está mi corazoncito ahorita. Hablando en serio, ya hablando en serio, yo le pido una disculpa en nombre del panda, pero su, su nieto, pues ya ve, no, que mi abuela que es a todo dar y que aguanta todo y, oiga, pero ¿cómo es posible que a los 17 años vaya a ser papá su hijo? Pues imagínate, panda, cómo estoy de, de triste y a la vez contenta, pero pues este, va a ser papá y precisamente por eso, ahorita, ahorita estaba yo en comunicación con, con su esposa, bueno, con su pareja, y estábamos platicando de él y, y de la, de, pues, para el futuro, ¿no? Y este, y, y ahorita me sale con estos pandas, yo te juro que pensé que el mundo se me venía abajo, ¿sí? Oiga, señora, y bueno, se, se nota que lo quiere, pues, como un hijo. Es mi hijo, panda, es mi hijo. Un aprecio, y, y, ¿por qué no desde chavito hablo con él y digo, mi hijo, pues se va a enfrentar a esto, tenga cuidado con aquello, su futuro, porque digo, ahorita. ¿Qué pasa, hijo? Es que, ¿te acuerdas de Dulce, abuelita? Ajá. La vi hace como un mes, abuelita, salí con ella, pues, me habló y nos quedamos de ver y salimos. Ajá. Y este, pues, no sé, pasó este, algo, no sé, tuvimos relaciones Dulce y yo, abuelita, y, no sé, hace la tarde me habló de mi hijo, que estaba embarazada. Ay, hijo, no, mente. Y, este, y ahorita, pues, me fui corriendo a su casa para, no sé, o que, me quería hablar conmigo y ahorita estoy, no sé qué hacer, abuelita, estoy ahorita aquí en su casa. Y, pues, no sé, su, su papá me dice que me va a dejar salir hasta que no le responda. ¿Ves que ya tenía otro hijo? Ajá. Ay, no sé qué hacer, abuelita. Llorando, no vamos a llegar a ningún lado, muchacho, llorando a ningún lado. No sé qué hacer, abuelita. Pero, ¿cómo, hijo? Pero... Disposible de responsabilidad. Pero, ¿dónde estás, abuelita? Me está gritando, abuelita, me está gritando bien feo, y no me quiere dejar salir. Oye, hijo, pero, ¿y Carlita? Ay, abuelita, es que ya sé, pero, no sé, me dejé llevar por el momento. Oye, hijo, pero es que, es que no puede ser posible, papacito. Ay, Dios mío, hijo, es que esa mujer, esa mujer no es de confiar, hijo. Esa mujer anda con mil hombres, hijo. Es que no sé qué hacer, abuelita, estoy aquí con este señor que no me quiere dejar salir. ¿Y dónde estás, hijo? Aquí en Oceanía, abuelita. Dice que hasta que no vengan alguien de mi familia. No le quiero hablar a mi mamá, ni a Alberto, porque... A ver, pásame ese tipo. Sí. Señor, señor, le quiere hablar mi abuelita. ¡Roberto! ¡Roberto! Roberto, no le quiere hablar mi abuelita. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor. Al señor Roberto, buenas noches, ¿quién habla? Habla la abuelita de Alan. ¿La abuela? Su abuela, sí. Pero con usted no tengo que hablar, explíquese. Pero con usted no tengo que hablar, explíquese. Pero con usted no tengo que hablar, explíquese. Con el principal animal. Así es que vayan mucho a la chingada y pásenme a mi nieto. Pásenme a mi nieto, váyanse mucho a la chingada. Yo le paso a este muchacho. Ándale, ya habla el muerto de la abuelita. Pásenla, chingada. ¿Qué pasó, hijo? Tú sabes que ahorita no me quieren dejar salir. Pero dame la dirección, hijo. Yo ahorita voy y vas a ver si no sales de ahí. Pero, ahorita, te la doy. Espérame, déjame la nota. Abuelita, te necesito. Abuelita, sí, abuelita. Pero de seguro con mi hija gritabas otra cosa. ¿Verdad, muerto de hambre? Ya, ya no le digas a mi abuelita ni a mí. Cállese. Pásame la dirección, hijo. Desde esta casa, desde esta casa. Hijo, pásame la dirección, por favor. No tengo que estar oyendo este chingado. ¡Me voy, señor! ¡Me voy, señor! ¡No me peguen! ¡No me peguen, señor! ¡No me peguen, señor! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Aprende a ser machito! ¡Ya se lo dije! Pero no te la vas a acabar, chiquita, desgraciado. No te la vas a acabar. ¡Nadie se va a burlar! ¡Y si tiene su abuela también, le rompo los hijos a su abuela, píjate! Mira, vamos a medirnos, vamos a medirnos. ¡Obrándese todo así! ¡Y ustedes tendrán mucho dinero, pero aquí hay dignidad! ¡Entiéndanlo, joven! ¡Mucha dignidad, desgraciado! ¡Aquí hay dignidad! ¡Mucha dignidad de tener! ¡Mucha! ¡Ya no se hable con mi abuelita! Pásame la dirección, por favor, hijo. ¡Se me gane, chiquetas! ¡Tengo que decir lo peor de todo! Pero es que, hijo, de verdad, no mire las consecuencias. Abuelita, espera, te voy a decir lo peor de todo. Pás, ¿qué todavía hay más? Sí, abuelita. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo se escucha el panda show? ¡Ah, qué... ¡Ay, hijo, de verdad! ¡A toda máquina! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo, me paso las tardes oyendo contigo ese programa y tenía que haber caído! ¡Es una broma, abuelita! ¡Ay, hijo, por Dios santo! ¡Ay, hijo, de verdad! ¡Es una broma! ¡Abuelita, por favor, me sorprendió! ¡Perdón, perdón, panda, pero es que tú no sabes que este niño es mi adoración!